Nosotros nos sentimos tan a gusto con nuestra casita. Es el resultado del esfuerzo de muchos mexicanos. Para mí lo más importante es como decirlo, que con mi casa me siento más segura, como más tranquila, como más ligada a México. Teniendo mi casita, yo siento que México es más mío. Infonavit, el hogar del trabajador. ¡Gracias!